Apostados en las afueras del plazo de justicia de Cincelejo, se encuentran los trabajadores de la rama judicial en Sucre, quienes se unieron al paro nacional que desde hace más de 28 días adelanta la Fiscalía General de la Nación. El cese de actividades que estaban haciendo los compañeros a nivel nacional es justo, y nosotros no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, porque daría pena, seríamos como unos parásitos, porque aquí ganan no solamente los trabajadores de Colombia, sino gana también los usuarios de la justicia, el propio país, porque donde lleguen a irse los 8.700 servidores judiciales, colarza la justicia. El hacinamiento sería mayor, ustedes saben cómo están las cárceles, eso es detrimente, eso causa estupor, ellos pueden estar sindicados, condenados, etc., pero merecen otro trato, los derechos humanos deben aplicárselo. Entonces, otra cuestión que nosotros estamos luchando es para que lo que tiene que ver con los compañeros no acogidos, se les reconozca la bonificación. Son aquellos compañeros que tienen más de 30 años, están trabajando, y que han dado la vida, la salud, acá a la rama judicial, y no se les quiere reconocer la bonificación, que ahora mismo se les está reconociendo a todo el mundo. Para mañana se tiene prevista una reunión entre los directivos de Azonal Nacional con el gobierno, si se logran acuerdos se levantará el paro, si no, se irá indefinidamente.